No te acomplejes reina, diga lo valiosa que tú eres, dice que no eres hermosa como las demás mujeres pero es que no entiendo por qué tú piensas así, si una mujer es hermosa cuando la veo sonreír valórate y no te deje destruir, entiende que eres perfecto aunque ya han defecto de ti por unos kilos de más, no te quitan los reines por unos kilos de menos no dejas de ser princesa, tú eres hermosa porque Dios te creó eres perfecta para los ojos del creador, quien se enamora de un físico siempre vive engañado porque una mujer es linda, poco logrosa, cansado mi mayor defecto que vos podés tener es que tú no te das cuenta de todo lo que vale un verdadero hombre nunca te va a hacer llorar porque si es un caballero solo a ti te va a alegrar para ser hermosa solo tienes que ser tú misma, vamos sonríe que resalte ese carisma si tienes una estría pues no te sientas mal, ese exceso de belleza y no se puede acomodar quien critica a una mujer, pues que marica es, será que no se acuerda que una vez lo vio crecer es que me duele, me duele saber que hay hombres sanguíos putas que hablan mal de una mujer